¡No hay pero hay problema! ¡De noche nunca hago frenar! ¡Dice! ¡Somos los que fan tus barrios! ¡Ahora un paso llego yo! ¡Qué pasa, ¿están cansados?! ¡Noooooo! ¡No, no, no! ¡Están cansados! ¡Un descanso! ¡No me tolíes! ¡Ahora un paso llego yo! ¡Ven por ahí tengo el control! ¡Traigo no para tomar! ¡No me tolíes! ¡Ven por ahí tengo el control! ¡Mujer al pari! ¡Ahora un paso llego yo! ¡Revisado! ¡Ay, me tolíes! ¡Vamos a voltear! ¡Y vamos a voltear! ¡Que a partir de la pari! ¡Y yo tengo el control! ¡Que a partir de la pari! ¡No tengo el control! ¡Muchas gracias! Ahora sí, llegó el momento de presentarlas. ¡Ya estoy perdido! ¡Dania! ¿Cuánto hace que no se ven, que se abrazan tanto? Y por ese lado, una bailarina de cada calo fue. ¡Mica! Y esto dice así. ¡Toma! Por un automático, semifanático, ¿Cómo se siente si rebotan un neumático? A 150, aunque no desprisa, y que solo se han testigo los parabrisas. Un automático, semifanático, ¿Cómo se siente si rebotan un neumático? A 150, aunque no desprisa, y que solo se han testigo los parabrisas. Yo quiero ver cómo se siente ese daño de esta fe, hagamos un corredor de debate. Dígame usted si me permite que lo debaigarte. Quiere que el cinturón te lo desate. Grado de intensidad del amigo, sobre 100, 112. Sí, pero cuando estamos así, ¿Cómo salen las cosas? Decime, hey, ¿viste lo que es esto? Hermano, no hay grieta. Vamos a las Vespas. ¡Oh! Necesito, necesito. ¡No, no, no! Desapando. Acuida esto. Vamos. Vamos. ¡No, no, no! 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 Y que solo se han testigo los parabrisas. Por un automático, semifanático, ¿Cómo se siente si le mudan un automático a 150? ¡No, no, no!